Suelte la camarita, que nos vimos pa' allá, no cuyo. Usted me va a perdonar, si alguna vez te ofendí. La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted me va a perdonar, señor yo, si alguna vez te ofendí. La flor cuando es vulnerable, no abandona su jardín. Usted me incita con su forma de mirar, usted me embriaga de pasión al sonreír. Pero detrás de todo esto hay amigos, y son las cosas que no puedo permitir. Es preferible morir calladamente, yo no soy ese que le gusta ver sufrir. He mantenido limpiecita mi conciencia, que no haga otro, yo me siento bien así. Bueno, un saludo muy especial es para mi gran amigo, un gran ser humano, que lo quiero y lo aprecio mucho. Pienso que es mi segundo papá. Es el doctor Ricardo Cárdenas, su esposa María C. La familia, gente bonita, gente amable, gente humana. Fuerte abrazo, los quiero mucho. Usted me dirá incapaz, nadie me enseñó a fingir. Es verdad, me gusta mucho, valdría la pena mentir. Es natural que una dama muy hermosa conquiste un mundo solamente con reír. Pero no admito que intervengan en las cosas, que son privadas y que han de tener su fin. Disculpe usted mi crítica constructiva, esa es su vida, no se preocupe por mí. Yo he mantenido limpiecita mi conciencia, que no haga otro, yo me siento bien así.